Hay un ángel hecho para mí Tuve un padrastro el cual abusó de mí sexualmente Muchas veces me golpeaba, azotaba mi cabeza contra la pared Me llegó a quebrar unas costillas Te hice daño tantos años yo Hacé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Bien, bravo Déjanos como están, bienvenidos a un nuevo video Este va a ser un video diferente Un video de historias de personas que viven aquí en nuestro chalco Y hoy les voy a contar la historia de una niña Literalmente una niña de tan solo 17 años Se llama Aleimi La cual es originaria de Guerrero Ella ya en Guerrero sufría violencia por parte de su padrastro Nos contó que sufrió abuso sexual, abuso físico Que inclusive hasta un cigarro se le apagó en el brazo Ella huyó de su casa para buscar un nuevo estilo de vida Una nueva vida aquí en nuestro chalquito Y para ello se dedica a cantar sobre el tianguis de jacalones Sobre el tianguis de la óptica Aquí se dedica a cantar para ganarse unas monedas Así que acompáñenme a conocer la historia de Aleimi Esta es la historia de Aleimi Una jovencita de 17 años Originaria de Guerrero Que decidió escaparse de su casa Para llegar a Chalco a emprender una nueva vida Soy de Guerrero ¿Eres de Guerrero? De Chilpancingo De Chilpancingo Lo que pasa es que tuve problemas con mi familia Entonces pues me vine, me escapé prácticamente con mi novio ¿Ah, él es tu novio? Sí ¿Y cómo llegaron a Chalco? Él vive aquí Yo sí soy de allá pero él vive aquí Su padrastro abusaba sexual y físicamente de ella Incluso le llegó a pagar cigarros sobre su cuerpo Mi familia, bueno mi mamá es policía Mi papá también, desgraciadamente ya falleció mi papá Mi mamá, vivía con mi mamá y con mi hermano mayor Y con mi abuelita Pues mi vida no era tan interesante en sí Es este, tuve problemas de familia No sé qué le pasaba a mi mamá, no me quería mucho Era un poquito grosera conmigo Tuve un padrastro, el cual abusó de mí sexualmente Mi mamá nunca me apoyó en eso Porque lo quiso demandar Nunca me apoyó Actualmente creo que sigue con él Porque no se ha divorciado, están casados legalmente No se han divorciado y pues no sé No sé qué sigue de mi mamá Pero pasan muchas cosas buenas en mi casa Por ejemplo, mi padrastro era mucho de fumar y beber Entonces era muy alcohólico Tomaba mucho y era muy agresivo Muchas veces me golpeaba Azotaba mi cabeza contra la pared Me llegó a quebrar unas costillas Me apagó un cigarro en el brazo y todavía tengo la marca aquí Pues me las puedes enseñar Ahí estoy Al ser menor de edad Buscó ayuda para poder viajar y llegar hasta Chalco Le pedí a un amigo que si me podía hacer una carta responsiva Para poderme venir hacia acá No me podía venir sola Entonces pues me ayudó y me vine Un día en la madrugada saqué mis maletas Le esperé un taxi y me vine A sacar Me vine a Me fui a la parada de autobuses Compramos el boleto y me vine a sacar Y aquí me recibió él Ahora vive con su novio El cual conoció a través de una red social No, nos conocimos Una vez tuvimos una cita Él fue para allá Y nos conocimos Y meses después planeamos de que yo me viniera para acá Por todo lo que pasaba De hecho hacía llamadas con él Y pues escuchaban los golpes O los gritos Y bueno Él también lo sabía Y él me dijo que me viniera Leimi necesita ayuda psicológica y económica Para seguir con su camino y sus estudios Pues me siento bien Ahora estoy mucho mejor Sí necesito ayuda psicológica Porque sí me han pasado muchas cosas Y he tenido ganas de acabar con mi vida Pero pues he comprendido que ahora estoy mejor Y que debo de aprovechar la segunda oportunidad que tengo Ahora sale a las calles del Tiangui de la óptica de Chalco A cantar para ganarse unos pesos Hace unos días comencé a salir a cantar ¿Hace unos días? ¿Cuántos días llevas saliendo a cantar? Como dos semanas Pero nada más vengo los domingos Solo los domingos ¿Cómo te animaste a empezar a salir a cantar? Es que a mí desde chiquita me gustaba cantar Desde pequeña Y bueno mi familia no lo apoyaba mucho Porque dice que eso de cantar es como que perder el tiempo Me decían mucho que los estudios Y que los estudios Y que los estudios Y sí me gusta mucho estudiar Pero también me gustaba mucho cantar desde pequeña ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 ¿17 años? ¿Y cómo descubriste tu talento? Nunca lo descubrí Siempre me gustó cantar Y cantaba así cualquier canción que escuchaba Y nada más Nunca pensé que tuviera buena voz en realidad Ella quiere ser veterinaria Pero también le gustaría ser una gran cantante Pues mis planes es seguir estudiando Yo quiero seguir estudiando Porque desde chiquita siempre he querido ser veterinaria ¿Veterinaria? ¿Qué estudias ahorita actualmente? Actualmente todavía no estudio Porque no tengo todos mis papeles Como me vine a escondidas No tengo mis papeles todavía ¿En qué grado te quedaste académico? Me quedé en la prepa Oye, ¿y qué te gustaría ser más? ¿Veterinaria como nos cuentas? ¿O dedicarte al canto de una manera muy profesional? Me gustaría dedicarme al canto Pero también me gustaría seguir estudiando Cantando se lleva por máximo 200 pesos Y eso contemplando un buen día Pero hay días muy malos Si me va bien, 240 pesos 240 pesos Y si me va un poquito mal Pues llego a ganar nada más 50 pesos 50 pesos Si está en tus manos Puedes ayudarla con terapia psicológica Dinero, comida O una beca para sus estudios Lo importante es ser solidarios Ante las historias trágicas Como las da Lémi Y así es, Tejanitos Si alguien del municipio de Chalco Alguien que tenga el poder y las facultades De poderle dar una beca a Lémi Para que no deje sus estudios De apoyarla económicamente Incluso de alguien De brindarle un trabajo en sus empresas De verdad que estaría súper súper padre O incluso también un apoyo psicológico Si hay algún psicólogo que tenga una clínica O alguien gubernamental Que esté viendo el video Y que tenga esas posibilidades De brindarles apoyo psicológico Por favor contacten a Lémi Sus redes sociales están acá abajo Se pueden contactar directamente con ella Y ofrecerle ese tipo de ayuda O bien chalquenses Personas de la zona Que estén aquí rondeando En el tianguis de la óptica Si la ven cantar Ayúdenle No sé Un peso Algo que tampoco les afecta a ustedes Un billetito Si está en sus posibilidades No hay que dejar Este tipo de personas Solas Al contrario Creo que necesitan sentirse Apapachadas Y refugiadas Por todos nosotros Y también Si tú estás en una situación similar No te calles Habla Habla las cosas Dale difusión a tu caso Trata tu caso Denuncia No te dejes Yo soy El Rolo Texas Nos vemos La próxima Hay un ángel Hecho para mí Me conocí El viento se me fue Tal como llegó ¡Amigo! Quiero me pasen mucho Vamos, vamos Hacjate Toby Flor Cris Miren Acá toca Cris Aquí quite Gracias por ver el video.